de la Universidad Autónoma de Occidente. Lidera una idea de negocio con la que busca romper estereotipos en la industria de la moda y textil. Notuapijamas es una empresa que se encarga de todo lo que es la fabricación de prendas de vestir, en este caso de pijamas, ropa interior, lencería. Nos enfocamos a mujeres reales y no mujeres de estereotipos como nos venden hoy en día la sociedad actual. Queremos salir como de ese concepto y ser más incluyentes. El apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente a través del Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial fue determinante para lograr la consolidación de su iniciativa. Participamos en un concurso de Abo Emprende, donde ocupamos el primer puesto como categoría de mejor emprendedor. Gracias a este premio que nos obsequió la universidad, también nos dio un portátil que nos ayudó muchísimo en nuestras herramientas, agilizar más los procesos. Uno de los sueños de esta caleña es lograr que más personas alrededor del mundo conozcan su iniciativa. La disciplina y la espiritualidad se han convertido en los mejores aliados de esta joven de 25 años. Todo en la vida es posible, hay que sacar tiempo, hay que sacar obviamente el proyecto adelante. Todo es de perseverancia y de mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha dedicación en todo lo que uno haga. Gracias. 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 Gracias.